No es una simple transacción, esta mujer que recibe el dinero sería una extorsionadora integrante de la organización criminal El Tren de Aragua. Su última víctima, una comerciante del mercado Caquetá, era amenazada de muerte. La primera cosa que me digan los muchachos que yo tengo por allá en el mercado, que están caminando, lo primero que me digan que te están viendo en *** con policías o algo, te mato a un hijo. Que me van a matar, que se van a ir contra mis hijos, contra mi familia, que esto, que lo otro. Yo estoy harta de esto. Me pedían 10 mil soles, pero no es lo que me pedían, señorita, era la manera como lo hacían. Pero esta mujer identificada como Wanda Laguado Jaime, de 26 años, alias La Mardita, y que estaría en estado de gestación, no actuaba sola. Su pareja, Francisco Leónel Neira Sánchez, de 21 años, alias Chambo, también está implicado. Los venezolanos fueron capturados con los 5 mil soles que le entregó la víctima como adelanto. No sé nada, yo llegué allá, yo sé que el papá de la niña me mandó, y me dijo que no tenían amenazado. Y eso fue todo, yo leí a la señora, cuando me dijeron, yo leí a la señora, me dijeron amenazada, mi hijo a mí también, yo y yo no hago esto, y fue cuando sucedió eso, yo no sé nada. Me habían amenazado para cobrar una extorsión. ¿Quién te había amenazado? El que cobra cupo. Alias Chambo tiene antecedentes por violencia familiar, además de tráfico ilícito de drogas en su país. En su detención sostuvo que era un simple mototaxista. Tenemos conocimiento nosotros de que ella, antes de cobrar dinero, efectuó un recorrido por el lugar, realizando acciones de reglaje, lógicamente, para poder limpiar el terreno, para que ella pueda observar que no haya ningún riesgo, para que ella pueda consumar este hecho. Y es que de esa manera es que ella cumple esta función. Tras la captura de estos presuntos integrantes del tren de Aragua, la agraviada denuncia que ha seguido recibiendo amenazas. Me jugaste sucio. Si antes tenías miedo, ahora voy a hacer que te c***es encima. Te voy a picar a tus hijos y te los voy a dejar en bolsas. Yo la verdad que no sabía si lo agarraban, no lo agarraban. Lo único que quería era salvaguardar mi vida. Era cuidarme. Cuidarme, no sabía si me venían y me metían un tiro y quedaba ahí. Y lo único que vine acá a pedirles, por favor, que me cuidaran. Este miércoles la policía realizó la reconstrucción de los hechos en los exteriores del mercado Caquetá, donde los extranjeros operaban. Alias Chambo se mostró desafiante y amenazó a los ciudadanos que mostraban su indignación. La investigación está a cargo de la DIRINCRI, en tanto la víctima solicita protección para ella y su familia. Ayer, cuando la policía detuvo a esta pareja de extorsionadores, se reían dentro del carro. Él se burlaba, ¿no es cierto? Hoy, cuando llegaron a hacer la reconstrucción de esta extorsión, amenazó, amenazó desafiante a los otros comerciantes que se encontraban allí. Vamos a escuchar lo que dijo. ¿Qué tal de sapos ahí? ¿Algún día voy a salir loca? Bien, vamos ahora con otras informaciones. Mientras que los vemos ahí en pantalla, cómo desafiaban, ¿no es cierto?, a los comerciantes del mercado, los otros comerciantes que se encontraban allí. Incluso la víctima de extorsiones, de esas extorsiones, dicen que continúan, continúan todavía las llamadas. Esperemos que este delincuente, y si pertenece a una banda, pueda ser identificada por la policía y terminen donde tienen que estar, en la cárcel.